¡Oh, Dios! ¡Torres divinos! ¡Tú no sé por siempre! ¡Cantaré! Vamos a leer la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y tengo, mientras lo están encontrando, tengo un muy corto testimonio que compartir con ustedes. Hace dos domingos por la mañana, después que nuestro pastor hizo el llamado al altar, paseé al frente y le dije al Señor, Señor, tengo deseo en mi corazón de predicar a tu pueblo un domingo. No sé por qué nació en mi corazón. Y le dije, pero Señor, yo soy bastante calmado. Gracias a ser maestro. No tengo el fuego de un mensaje evangelístico. Ayúdame a prepararme para poder predicar un mensaje evangelístico. Y ese domingo en la noche, mi hermana Leslie se acercó a mí y me dijo, hermano, Pedro, estamos planeando un servicio de jóvenes y nos gustaría que usted traiga un mensaje. Y platicamos, pensé que iba a estar fuera y después acordamos que sí iba a estar. Pero esa noche, aquí está la confesión. Le dije al Señor, Señor, yo no estoy preparado para esto. Te dije que me ayudaras a prepararme para predicar un mensaje evangelístico. Y hermanos y hermanas, inmediatamente la voz de Dios vino a mi corazón y me dijo, cuando tú te sientas preparado para hacer algo, en mi nombre, yo ya no te puedo usar. Porque yo uso lo que es inútil, yo enaltezco lo que es humilde, para mi gloria y para mi honra. No porque tú te deshazas, así que nunca se me olvide de eso. Y yo tuve que acordarme de eso y en adelante. Pero gloria a Dios por la oportunidad. Gracias a la señora Leslie y a los líderes de los jóvenes, muchísimas gracias por el privilegio. Y a Dios, gracias por la oportunidad. Inmediatamente después de esa oración, vino a mi corazón la historia de Mephi Bocet. Un hombre que no merecía absolutamente nada, pero que lo recibió todo. Y eso es lo que quisiera compartir con ustedes en esta noche. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Con su permiso, si acaso se siente muy calentito, me quitaré el saco. No sé que yo también tenga que ir a El Salvador y a México para prepararme, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jolatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese el rey. Y el rey dijo, ¿eres tu Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jolatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, que aquí está en casa de Mahir, hijo de Amiel de Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Mahir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jolatán, hijo de Saúl, a David. Y se acostró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo, David, Mefiboset. Y él respondió, es aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jolatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú comerás, repítalo conmigo, por favor. Y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Vamos a orar, bendito Dios y Padre, que estás en los cielos. Señor, te agradecemos por la oportunidad preciosa de estar en tu casa. Por poderte adorar, por poderte bendecir, Señor. Y poder, Señor, estar en tu presencia. Señor, te rogamos que tú hables en nuestras vidas. Que tú bendigas nuestras vidas, Señor. Y curte mis labios, que lo prueben en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar su presencia. Para traer lo mejor posible de ser breve, dadas las circunstancias. El capítulo 9 del segundo libro de Samuel, relata la historia de Médicoset. Como ustedes ya oyeron en el relato de la historia, hijo del mejor amigo de David, de Jolatán. Quien, a la casualidad, era también el hijo de Saúl, un enemigo acérrimo de David. Era tanto el odio que había creado Saúl, el rey Saúl, contra David, que lo perseguía para matarlo. Y estoy relatando solamente un poco para que vea el trasfondo de esta historia. Sin embargo, Saúl no logró el objetivo de asesinar a David. También conocemos esta parte. Saúl fue desechado por Dios del reino, y David fue electo como el que iba a ser su sucesor. Él fue ungido como rey sobre Israel. Y cuando esto sucedió, un poco tiempo después de ser desechado Saúl, este murió en una batalla contra los filisteos, y juntamente con él también murió Jonatán, su hijo. Y mientras esto sucedía, la mujer que cuidaba al niño Mefiboset, el hijo de Jonatán, empezó a huir, porque sabía lo que acababa de suceder. Sabía que Saúl había perdido su reino, que Jonatán, el padre de Mefiboset, había muerto, y ella empezó a huir para cuidar la vida de este niño. Desgraciadamente, cuando ella iba huyendo, se le cayó el niño, y Mefiboset quedó lastimado de los pies, lisiado de los pies, para toda su vida. Y hermanos, lo que quiero compartir es que según esta práctica, lo que había sucedido, David tenía todo el derecho, tenía toda la justificación para deshacerse por completo de la descendencia de la casa de Saúl. Él podía eliminarlos a todos para eliminar de esa forma cualquier tipo de amenaza que sucediera. Sin embargo, David no era así. David era conforme al corazón de Dios. David tenía misericordia, y más aún que eso, David había hecho una promesa a su amigo Jonatán, y también había hecho una promesa a Saúl mismo, que no sé, que haría misericordia a su descendencia. Y también Mefiboset no era un cualquiera. Mefiboset era el hijo del mejor amigo de David, era el hijo de Jonatán. Y ahora, mayor de edad, lastimado de los pies, estaba allá lejos en Lodebar. Allá lejos en un lugar olvidado, allá lejos en un lugar donde no había absolutamente nada. Es más, eso significa Lodebar. Mefiboset, como ya hemos dicho, no era viciado de nacimiento. El rey Saúl y su hijo Jonatán habían estado en el reinado. Y aquí quisiera hacer un paréntesis un poco pequeño, and I'd like to speak directly to the youth. Aunque también esto va para todos nosotros. Es importante que entendamos que las acciones nuestras, las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida, tienen consecuencias directas, no solamente en nosotros, sino también en las generaciones venideras. Todo lo que nosotros hacemos siempre tiene consecuencias. Saúl escogió el camino por el cual iba a ir y ese camino fue un camino errado, fue un camino en el cual él se afaltó de Dios por completo. No quiso seguir los mandatos de Dios que habían sido hablados por el profeta Samuel. Y esas acciones tuvieron directas consecuencias sobre su hijo Jonatán que murió en la batalla y también sobre su hijo Mefiboset, sobre su nieto Mefiboset. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer que las acciones nuestras van a tener consecuencias, sean buenas o sean malas. ¿Por qué no vivir justa y rectamente ante los hijos de Dios? ¿Por qué no caminar contra los mandatos que él nos ha dado por medio de su palabra? Porque sabemos que al andar en ellos, tenemos asegurada una vida en la cual vamos a tener un final feliz, un final en victoria, un final en él, porque él así lo ha prometido. Así que Mefiboset estaba sufriendo las consecuencias de su abuelo Saúl. Estaba sufriendo las consecuencias del pecado de su abuelo. Y para evitar ser asesinado por los enemigos de su familia, Mefiboset creció y vivió en este lugar que se llama Lodebar. Lodebar significa tierra árida, hostil, seca, donde no crece absolutamente nada. Estaba en el desierto completamente. No había ningún producto de fruta en esa tierra. Era un lugar inhóspito, era un lugar donde la gente iba y estaba huyendo de algo. Era un lugar donde estaban los que tenían deudas grandes que no podían pagar. Era un lugar donde estaban los abusados, los perseguidos. Era un lugar donde estaban los que habían sido golpeados por la vida. Los que alguien los había dejado caer en algún momento. Como Mefiboset. Mefiboset representa a muchas personas que heredaron falencias, que heredaron injusticias, enfermedades, por causa de los errores de otros. No voy a echarle la culpa a todos los demás, porque no siempre es así. A veces nosotros mismos nos ponemos en la situación que estamos, simple y sencillamente porque no queremos oír la voz del Rey que nos está llamando para estar a su mesa. Y a eso voy, no me quiero adelantar. Pero muchas veces nosotros nos metemos más y más hondo en el hoyo y el pozo de la desesperación, porque no queremos oír la voz de aquel que nos llama. Y aquel que nos dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Venid a mí, porque yo les daré agua, agua de la cual si me vienen, nunca tendrán sed. Mefiboset, a veces tapamos nuestros oídos. Mefiboset representa a muchas de esas personas que están en esa situación muy difícil. Me recordaba al hijo Prodi, aunque no es la misma historia, pero Mefiboset era muy similar al hijo Prodi. Él se había ido apartado muy lejos y San Mefiboset no sabía esa promesa que David había hecho a Conatán, su padre. Y San Mefiboset no entendía cuál era la promesa de misericordia que David había prometido. Y por eso estaba huyendo, por eso estaba escondido, por eso estaba tan lejos en aquel lugar de desesperación. Sin embargo, no se daba cuenta que algo grande estaba por suceder, algo precioso estaba por suceder. En su estado de pobreza, Mefiboset seguramente se había preguntado si la vida tendría sentido. Yo no sé si hay personas aquí que en algún momento se han hecho esa pregunta. Life doesn't mean anything. La vida no vale nada. ¿Para qué estoy aquí? No tiene sentido que yo esté aquí, pero sin duda Mefiboset estaba en esa misma condición, en esa misma situación. Pero lo que él no sabía es que David había hecho una promesa grande a su padre. Hermanos y hermanas, qué lindo es que David no se olvidó de esa promesa, ¿verdad? Y qué lindo es que tenemos un Dios y un padre que nunca se olvida de las promesas que él hace a sus hijos. Que él está pendiente de cada uno de nosotros. Que él nos dice que nos va a bendecir y si nos dice que nos va a bendecir, es porque lo hará. Él nos dice que nos va a sanar y si nos dice que nos va a sanar, es porque lo hará. Porque él es bien a su promesa. Porque ni una jota, ni una tinte se pasarán. Pero su palabra permanece para siempre. Su palabra está para siempre. Justamente como es nuestro Dios. El Rey David escribió en cuatro salmos diferentes estas palabras. Y las repite y tienen mucho sentido. Dice él, clemente y misericordioso es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Y David estaba practicando esa misericordia. Él quería practicar esa misma misericordia. ¿Qué habrá pensado Nefiboset cuando vinieron los mensajeros del Rey a decir, Nefiboset, ¿dónde estás? ¿Está aquí un tal llamado Nefiboset? Venimos de parte del Rey David. ¿Saben lo que yo hubiera pensado? Hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Ya no más vida para mí. Se acaba mi triste vida. No podía ser otra cosa que pasara por la mente de él. Sin embargo, habrán quizás el pensado, ¿podré salir huyendo? ¿Podré seguir huyendo más? ¿Sabes qué? A veces queremos salir corriendo de los problemas. A veces queremos salir huyendo más y más y alejarnos más porque creemos que esa es la salida fácil. Creemos que esa es la solución al problema. Sin embargo, yo estoy aquí para decirte que mejor es enfrentarnos a la situación. Mejor enfrentarnos al problema. Porque hay un Dios, si nosotros le servimos a un Dios que ha prometido pelear la batalla por nosotros, hay un Dios que está dispuesto a pararse junto a nosotros y a sacarnos adelante. Yo oí unas palabras desde muy pequeño de un hermano que está acá, que es mi papá, que decía que esta salimos, vivos o muertos, pero salimos. ¿Y sabe qué? Eso es muy cierto. Cuando pensamos de esa forma y sabemos que Dios, si nos tiene aquí es por alguna razón y si nos está dejando pasar por alguna situación, es por algo y Él nos va a sacar adelante. Y si no nos saca adelante, vivos, entonces, como dijo Pablo, ganancia tenemos porque estaremos en Cristo, juntamente con Él, enamoradas y eternas, que es nuestro objetivo, que es lo que estamos buscando, que es lo que queremos al final. Mefimoset quizás pensaría, huy, voy con ellos, será mejor que me escondan, tarde o temprano me van a encontrar de todas maneras. Pero cualquiera que fuera la decisión de Mefimoset, iba a cambiar su vida para siempre. Entonces, no tuvo de otra que aceptar la invitación del rey, no tuvo de otra que ir con los mensajeros. Llegando al palacio, Mefimoset solamente podía expresar ante el rey que él no valía absolutamente nada. Y eso es cierto. Mefimoset no tenía ningún valor. Mefimoset le dijo al rey David, soy un perro muerto. Yo soy nada, yo soy nadie. Pero qué bonito es presentarnos ante el rey y reconocer que no somos nada. Qué bonito es entrar ante la presencia del rey de reyes y darnos cuenta de que separados de él no somos absolutamente nada. Y que cuando estamos unidos a él, la gloria de lo que sucede en nuestra vida siempre va dirigida a aquel que permite que todo suceda en nosotros. Aquel que permite que las cosas sucedan en nuestra vida. Todo debe de ser incluido en nuestra vida para gloria y honra de Dios. Llegando al palacio, Mefimoset expresaba el rey cuán indigno se sentía. Pero nada más pude escuchar algo completamente diferente del rey David. El rey David no quería escuchar cuán inmerecedor era Mefimoset. Y además David no solamente le dijo eres bienvenido aquí, sino que le dijo todas las tierras que le pertenecían a Jonatán tu padre te van a ser devueltas. Todas las cosas que le pertenecían a Jonatán y a Saúl tu padre ahora son tuyas. Vas a pasar de la extrema pobreza a la extrema riqueza porque yo quiero hacer misericordia para ti, porque yo quiero ponerte en este lugar. Y no solamente esto, sino que vas a comer a la mesa del rey. Como lo que tienes que vivir. Que lindo, ¿verdad? Que precioso es Dios. Porque precisamente eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Nosotros no merecíamos estar aquí, no merecíamos estar aquí. Dios ha tenido misericordia para con cada uno de nosotros. Porque muchas personas, y esto estoy tan seguro de decírselo, muchas personas desean estar en el lugar donde ustedes y yo estamos en esta noche. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Porque a mí le ha dado quizás alguna maldición y no pueden romper o no quieren romper esa maldición de sus antepasados. No quieren deshacerse de eso, porque simple y sencillamente tienen que correr al rey de reyes que está a la puerta, tocando. Y nos dice, si alguien abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice Dios para con nosotros. David le regresó tantos beneficios a Mephiboset. Y nosotros hoy estamos invitados a sentarnos en esa misma mesa. Y a sentarnos y a disfrutar todas las ricas y abundantes bendiciones que Dios ofrece para con nosotros. Que lindo es lo que el salmista David dice, ¿verdad? Ahí en el salmo 23. Él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas, perdón, se me escapa. Junto a, en lugar de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué lindo es eso? Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no tengo que temer algo, nada. Porque él va a estar conmigo. Porque él estará conmigo. Él estará conmigo. Tu bares, tu callado me infundirán aliento. Y esto es lo lindo. Esto es lo que me recuerda de esta historia. Dice el salmista, él adereza mesas delante de mí. ¿Saben lo que es eso? Dios, prepara la mesa. Dios, mi Señor Jesucristo está preparando una mesa para mí. Para que yo y usted, usted y yo, nos sentemos a disfrutar de sus magnares, de su banquete precioso. Pero tenemos que aceptar el llamado. I don't know if you're in Lodebar. Yo no sé si usted está en Lodebar. Porque puede que esté aquí sentado en esta noche, o sentada en esta noche. Pero regresa a Lodebar. Y Lodebar es un lugar donde no existe nada. Donde no hay absolutamente nada. Jesús le dijo a la mujer samaritana allá en el pozo. El que me viene del agua que yo le daré. No tendrá sed jamás. Nunca jamás. Y el salmo uno también contiene una promesa grande. Dice el bienaventurado el que no anduvo en consejo de manos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y luego en la promesa que es preciosa. Será como árbol plantado. ¿A dónde? Junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo. Y su hoja nunca cae. Y todo lo que hace. Termine César diciendo. Todo lo que hace. Todo lo que hace.